Se durmió otra vez el Porsche, ya lo había hecho la vez pasada. Tiempo del BMW Series 6, 17.33. Definitivamente se lo hubiera llevado el Porsche, el Boxster, pero se quedó dormido. Vamos a ver si vuelve a salir. La luz verde, ah muy bien. Copiloto levanta el puño victorioso, ahora si lo lograron. Y tuvo C-84, definitivamente muy rápido ese Boxster.